¿Qué onda bandera? Buenos días Aquí nos encontramos en la casa del señor Cornelio Con toda su familia Y nos vamos a vender el recalentado Así es que jálense para acá Aquí estamos Ahí se ve, mira El mejor pastorero Hijo, herencia del mejor pastorero Estamos a Clemente, Pedro Infante Ahí estamos Ahí estamos No, tengo una página de YouTube Pero no, bueno, no sé Ponen muchos comentarios De la hijita de YouTube De la hijita de YouTube ¿Tiene trabajo? Que no lo puedo olvidar Ay, olvidarlo no quiero Que no lo puedo olvidar Hay la gente en Pinar del Río Que no lo puedo olvidar Chaguala grande, qué linda eres Que no lo puedo olvidar Oye, maicín, maicín Que no lo puedo olvidar Hay habanero donde me llaman Que no lo puedo olvidar Esperanza